Bienvenidos. El vicepresidente venezolano confirma a través de una carta que Hugo Chávez no podrá juramentar a su cargo ante la Asamblea Nacional este 10 de enero por recomendaciones de los médicos cubanos que le tratan. Para conocer los detalles de este tema, conectamos con nuestra corresponsal, María Starostina, en directo desde La Habana. María, ¿qué tal? Este lunes las autoridades venezolanas ya aclaraban los pasos a seguir en caso de una ausencia de Chávez durante la juramentación del 10 de enero y hoy el vicepresidente confirma que no asistirá. ¿Qué argumentos invoca ese comunicado y cuál será finalmente el procedimiento? En una carta dirigida a los parlamentarios, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Hugo Chávez no podrá tomar la posesión el próximo 10 de enero, ya que su periodo postoperatorio tendrá que extenderse más allá de esta fecha. En este mensaje se solicita que los diputados le permitan al mandatario juramentarse no ante la Asamblea Nacional, sino posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia, tal y como lo establece el artículo 231 de la Constitución venezolana. Según los últimos informes médicos, Hugo Chávez sigue teniendo problemas respiratorios como una consecuencia de la severa infección pulmonar, que fue también una consecuencia de la operación a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre en La Habana. El comandante presidente ha pedido informar que de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación posquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso. Ahora, esta misma enfermedad y la ausencia en sí a la ceremonia de investidura ha generado mucha especulación por parte de los detractores. ¿Han surgido declaraciones ahora tras este anuncio, tras este comunicado? Bueno, la situación en cuanto más se acerca la fecha del 10 de enero se vuelve cada vez más tensa en Venezuela, mientras que las autoridades venezolanas aseguran que el próximo 10 de enero empiece el nuevo mandato de Hugo Chávez. Sus opositores aseguran que los acontecimientos tienen que desarrollarse bajo otro guión. Según ellos, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que tomar las riendas del poder en el caso de la ausencia de Hugo Chávez para convocar unas nuevas elecciones en el periodo de 30 días. Las fuentes oficiales llaman estas acciones unas especulaciones y acusan a las fuerzas opositoras de la derecha de aprovecharse de la complicada situación que está viviendo Hugo Chávez. También los opositores del presidente Hugo Chávez están llamando a organizar un paro cívico en el caso de la ausencia del mandatario. Y según las autoridades de Venezuela, esto se trata prácticamente de un golpe de Estado y ellos llaman a concentrarse a los seguidores de Hugo Chávez en las calles de Caracas el próximo 10 de enero para expresarle su apoyo. Se especula a la oposición porque la oposición no tiene otra vía para llegar o imaginarse llegar al gobierno con Chávez muerto. O sea, están trabajando con una idea microfílica de la democracia que es imaginar que si Chávez muere, ellos electoralmente tarde o temprano van a llegar al gobierno. Esto es algo que realmente es complicado de pensarlo porque se está jugando con la vida de una persona y sobre todo de un estadista como Hugo Chávez. A Hugo Chávez le apoyan no solo los ciudadanos de su país, sino también varios líderes mundiales y líderes de la región latinoamericana expresaron su apoyo. Entre los que planea estar en Caracas el 10 de enero está el presidente de Uruguay. Y múltiples actos de solidaridad también tienen lugar en otros países, mientras que también aquí en La Habana durante esta semana se planean varias actividades religiosas, incluso misas y vigías. Sí, actos de solidaridad ha habido muchos en torno a esta situación, así como también actos de los detractores. Muchas gracias, María. Ha sido nuestra corresponsal, María Starostina, quien nos ofrecía la última información sobre la ausencia de Hugo Chávez para la juramentación como presidente de Venezuela ante la Asamblea Nacional. El 10 de enero.